Hola amigos y sean bienvenidos a un nuevo video de Doki Doki Yurbuli Natsuki parte 2 Ya este es el final ya que nada más me queda una ruta que sería enfrentarla La primera parte creo que eligen la opción de alejarte en silencio Así que ahora toca esta ruta, enfrentarla Te levantas temblando como para defenderte ¿Qué quieres rata sucia? ¿Qué fue eso? A Kane lo dijo gritando Luego te agarra por el cuello y te pone contra la pared No te atrevas a llamarme una rata sucia Soy una mujer fuerte, hermosa y hago lo que quiero ¿No lo crees? Bien, te haré a creerlo A Kane dice esto mientras estabas asustado y temblando No podías liberarte de su mano porque estabas demasiado débil Ni siquiera sabías cómo defenderte Y por supuesto, debido a que tu cuerpo está enfermo Tu cuerpo es extremadamente débil y sensible a cortes y contusiones Punch A Kane te golpeó tres veces en la nariz Tu nariz comenzó a sangrar y ella no dejaba de usarte como su saco de boxeo ¿De verdad? Bueno, ya, olvídalo Tu cara está desordenada, llena de sangre y lágrimas Intentaste golpear a Kane en la cara pero no tuvo ningún efecto Justo entonces A Kane te golpeó en el estómago La necesidad de vomitar inundó tu estómago y tu garganta Gritaste de dolor Bueno, no quise eso de ¿Cómo se llama? De, bueno, decir esa parte de la línea del juego De hecho me da pena de estar haciendo eso No sé, la verdad Ok Justo entonces Natsuki asustada y preocupada abrió la puerta del salón del club Y sus ojos se abrieron por lo que vio Y su mejor amiga golpeando a otro mejor amigo Alex Natsuki luego se apresura para ayudarte cuando ella venía A Kane te soltó y tú caíces al suelo Natsuki luego viene y golpea a Kane en la cara Viéndola a unos centímetros de distancia ¿Qué demonios estás haciendo? Mira lo que hiciste, ¿estás loca? Ah, Natsuki no es lo que parece, lo juro No me digas eso No soy estúpida que causó todas las contusiones en su cuerpo entonces Él se cayó y estaba tratando de ayudar Incluso te estás escuchando a ti misma Todos los moretones son de una caída ¿Una caída? Natsuki camina hacia Kane Que ya hacía en el suelo Fuiste tú todo el tiempo Sabía que algo no estaba bien Natsuki dijo esto con lágrimas formándose en sus ojos No puedo creer que fueses tú todo el tiempo Natsuki empieza a llorar Aléjate de la vida de Alex y de mi vida también Dije Alex Bueno, ya no importa Natsuki, yo, yo A Kane finalmente se dio cuenta de lo que había hecho mal Y se quedó sin palabras por un momento Yo lo siento, en verdad lo siento Hace mucho calor Y es que la laptop no sé si soporte tanto el ambiente tan calor que hace aquí No sé si prendo el ventilador porque va a hacer mucho ruido Pero no sé, ahorita ya que termine de grabar Este, prendo el ventilador porque la verdad es que hace mucho calor Eh, ok Yo lo siento, en verdad lo siento Por favor, perdóname No sabía lo que me pasaba A Kane comenzó a llorar por lo que hizo mal Si quieres disculparte, ve a disculparte con Alex Si él te perdona, entonces lo haré A Kane se levantó y caminó hacia Alex Alex A Kane se arrodilló Lo siento, lo siento mucho Por favor, perdóname por lo que hice Puedes lastimarme Puedes decirme palabras malas Puedes hacer lo que quieras Solo por favor, perdóname Otra ruta No sé Eh Eh Vamos a elegirle rechazar su disculpa Y luego iremos por la otra Pero no la voy a hacer en otro video A Kane sabía sobre tu condición lo dible que eres Ella te ha acostado Te ha acosado por seis meses Ni siquiera consideró como te sentías Esperas Esperas que te perdone después de acosarme durante seis meses Todos los días me despertaba sintiéndome triste Porque estaba a punto de ser acosado nuevamente Que Ahí Y que no podía hacer nada al respecto Nunca pensaste en cómo me sentía Incluso sabías de mi condición Entonces no Rechazo con cortes Cortesmente tus disculpas De ninguna manera ¿Qué he hecho? A Kane se levanta y sale corriendo llorando en el pasillo Cuando dijiste esto Comenzaste a marearte Sentiste que te daba vuelta la cabeza y no pudiste soportarlo Te desmayaste Te despiertas en la enfermería con los demás Estabas esperando que te despiertes Te sentías realmente mareado con la cabeza dolorida Félix, bienvenido de nuevo ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy en la enfermería? Me duele mucho la cabeza Creo que es mejor si te vas a casa y descansas Sí Intentas levantarte de la cama Pero olvidaste Que todo tu cuerpo estaba magullado Incluidas tus piernas Aquí Así que casi te caes al suelo Pero las demás Pero los demás Te atraparon Te atrapan Bueno, lo que sea Es lo mismo Bueno, obviamente Realmente no puedes ir solo, ¿verdad? Lo sé Lo ayudaré a llegar a casa Su casa está al lado de la mía De todos modos Genial Nos vemos mañana Nos vemos mañana entonces Sí Los veré a todos Mañana Con eso saliste de la enfermería Y te fuiste directamente a casa Con la ayuda de Sayori Ok Esto es parte del Del que hizo el mod O lo que le Bueno, no sé ¿Qué fue lo que digo? Pero antes ¿Perdonarás a Ken por mí? ¿Qué dices? Pues tengo que darle otra vez En el Ken guardar Eh... Sigue ¿Qué dices? 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 Disculpe por el silencio Es que no estar ahí leyendo es que me siento como muy raro Es mucha pena que digamos Aquí sí faltó traducir esto Quartzets, a ver Este youtuber yo lo conozco Este, el Quartzets Creo que así se llama, él hace como unos Tipos de animación, así he visto todos sus videos Bueno, ya creo que esto lo había dicho en el anterior video Es que ya ni me acuerdo porque fue como Tres semanas y no me acuerdo Un mes, no sé Sinceramente no me acuerdo Ok, cargar juego Ahora qué pasa si le doy una Ahorita voy por el otro Ok Ahora Este, cargar juego Sí Oh wow, realmente le hiciste perdonarla Sin embargo si eliges esto solo para explorar el mod Entonces no te gustaría por completo Juzgarías por completo Ok, creo que lo leí mal No sé Pero si eliges esto es porque realmente quisiste perdonarla Entonces te alabo por tu amabilidad Creo que no, no era por eso Quería saber más del mod Bueno, no sé Bueno, no sé, ambos No sé No sé, eso me hace ver como una persona mala Te sentaste correctamente Te acercaste a Kane Con una sonrisa le acariciaste la cabeza A Kane estaba confundida y conmocionada por lo que estabas haciendo Está bien, levanta la cabeza Alex lo dijo con una sonrisa en su rostro A Kane luego levantó la cabeza Su rostro Estaba lleno de lágrimas A Kane estaba sin palabras Y no podía encontrar ninguna palabra para expresar lo destrozada que estaba en ese momento Se me está cambiando la voz Alex A Kane vino hacia ti para darte un abrazo Lo siento, lo siento mucho A Kane se disculpa continuamente mientras llora en voz alta No podías devolverle el abrazo Estabas demasiado débil para hacerlo Jeje, tranquila Ahora ves lo amable y perdonador que es Alex luego estaba empezando a marearse mientras intentaba abrazarla Ok, ya esa es la parte donde se desmaya ¿El personaje o el protagonista? Ok, disculpen, a ver Este... Le dijiste su adiós a todos excepto a Kane Porque no la notaste cuando estaba a punto de irse Notó que Kane miraba preocupada a la pared ¿Sí? Te veré mañana La saludaste con la mano sonriendo A Kane estaba pensando en qué decir después Sí, nos vemos mañana Con eso saliste de la enfermería Y te fuiste directamente a casa Con la ayuda de Saiyan Pues bueno amigos Ya aquí lo dejo Este... ¿Cómo era? El menú principal Ya aquí lo voy a dejar Ya eso fue Este... Ya eso fue todo de Yurbuli Natsuki Este... Voy a continuar con Doki Doki Salvation Solo que tengo que poner Tengo que adelantarme Bueno Dejarlo en donde estaba En donde lo dejé En la parte 2 de Doki Doki Salvation Ya que como tenía Dos semanas que no subía video Este... Todo se perdió Mi otra computadora Como lo había dicho anteriormente Y pues bueno Y aquí me despido Espero hayan disfrutado de este video Este... Trataré de traer otro tipo de contenido Para que los disfruten Y otras cosas Posiblemente haga Algunos tutoriales Solo necesito Un saber más Sobre estos tipos de tutoriales Para ayudar a las personas Y que los disfruten Al momento de Querer jugar un juego Que no les puede correr O algo así Pues no sé Así que ya aquí Me despido Y nos vemos Para el próximo video Adiós